Hola Speederfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bueno, como ya he dicho, hace poco fue mi cumpleaños e hice una comida con mis amigos y me regalaron varias fricadas, entre ellos esta chulada aquí, Funkoverse, juego de estrategia de Batman y demás. Lo agradezco muchísimo, pero ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. Vamos allá. Realmente el juego hace muy buena pinta. Es un juego basado en Funko, es de Funko Games, como podéis ver, de DC y pues por detrás la caja enseña un poquito de qué era el juego. Ahora vamos a abrirlo, vamos a verlo en concreto. Es para más de 10 años, de 2 a 4 jugadores y las partidas duran de 20 a 60 minutos. Yo creo que es una duración bastante adecuada. Vamos a abrirlo y lo vemos en detalle. Bueno, aquí tenéis el juego abierto. Los múnicos son una jugada. Tenemos a Harley Quinn, a Batgirl, a Batman y al Joker. Y aquí tenemos, pues veo que dados, imagino que eso servirá para jugar. Se dan como puntos o algo parecido. También aquí hay casillas. Habrá que ver cómo funcionan. Y aquí objetos para completar a los miembros. Por ejemplo, aquí está la maza de Harley Quinn. Qué guay. Y en la parte de abajo de la caja, que ya lo he sacado, aquí vemos cartas que imagino que servirán para jugar. Aquí, por ejemplo, vemos información. Disminuye el coste de habilidades en uno. Descarta este estado con el personaje queda agotado. Bueno, aquí vemos la carta de Harley Quinn. Imagino que con sus habilidades. Las instrucciones. Tenemos que investigar cómo funciona. Esto habrá que echar una partida. Me lo haría echar una partida online un día para que lo vierais. Quizá alguna partida, podemos hacer una partida online o algo así. No sé. Sería la opción, ¿no? Un día juego una partida online en directo. Y aquí vemos que son los... Pues imagino que son las... Bueno, los sitios donde juegas, ¿no? Las ubicaciones. Pues... Realmente me encantan. Es un juego que tiene muy buena pinta. Tengo ganas de probarlo. Cuando quede con ellos, con Alex y con Aaron y con mi pareja, pues los probaremos. Porque realmente le tengo bastantes ganas. A ver si soy capaz de sacar uno de los muñecos. ¿Ves? Realmente mola mucho. Es como un Funko en pequeñito. Realmente mola. Este de Batman es una pasada. Me encanta. Pues tengo muchas ganas de probar este juego. Me gustan mucho los juegos de mesa. No juego demasiado, porque no tengo demasiado tiempo. Pero digo que me gustan bastante. Pues nada, chicos. Ya me diréis qué os parece este juego. Dame un like, suscribiros y como siempre, saludos a Danidos. Hasta la próxima. Adiós.